En Bucaramanga, las autoridades le siguen la pista a varias personas extranjeras que emplearían menores de edad para pedir dinero en semáforos. Entre los meses de septiembre y octubre se han rescatado 21 bebés de las calles de la ciudad. Este es el momento en que la policía metropolitana interviene en un parque de Bucaramanga, donde varias mujeres con niños en los brazos pedían dinero. Luego de requerir los documentos de identidad, los uniformados confirman que las ciudadanas de origen venezolano no tenían ningún parentesco con una menor de edad encontrada en el lugar. Y la empleaban para pedir limosna. Luego de diferentes indagaciones, las capturadas confirmaron que la progenitora la había facilitado para pedir dinero. Las mujeres fueron capturadas y puestas a disposición de Migración Colombia y la Fiscalía. Las autoridades investigan otros presuntos casos de uso de menores de edad para pedir limosna en las calles. Encontramos que se une a los más de 20 casos que hemos trasladado a las comisarías de familia durante este mes de octubre y septiembre, donde las personas de nacionalidad venezolana están usando menores de edad para la explotación laboral, para poder hacer mendicidad en nuestra ciudad. Para el concejal Jaime Andrés Beltrán, quien ha documentado varios casos de alquiler y préstamo de menores de edad con fines de mendicidad, esta es una práctica común en Bucaramanga y ha tenido un incremento con la llegada de extranjeros a la ciudad. Lamentablemente no solamente continúa en Bucaramanga el alquiler de niños, sino ha crecido en un 25% la llegada de niños migrantes a la ciudad para ser instrumentalizados. Lo preocupante es que la farmacia que se dedicaba a vender medicina psiquiátrica para dopar niños aún sigue funcionando y ya sin letrero. En las calles se han incrementado los operativos entre Migración Colombia, la Policía y la Personería Municipal para combatir este flagelo. La Alcaldía dispuso un hogar de paso para los niños mientras los padres trabajan. Tenemos dispuesto un espacio seguro con alimentación, entre otras, para que los niños y niñas de la población que se encuentran en tránsito y estén durante algunos días en nuestra ciudad tengan un entorno seguro en donde pasar el día. Los 21 menores de edad recuperados de las calles se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos mientras los padres resuelven su situación judicial.